Mi nombre es Griselda Díaz, buenos días, mi nombre es Griselda Díaz, soy mamá de cinco hijos, mi esposo y yo tenemos viviendo en el edificio de Broadway Village 2, tres años. Nosotros nos gusta vivir aquí por la confianza que los apartamentos nos están dando, nos están brindando ayuda para nuestros hijos, clases de arte, clases de mosaico donde los padres nos podemos involucrar. Aparte de eso, nosotros estamos muy ilusionados de este nuevo programa que nos están brindando. Creemos que para nuestros hijos y para nosotros es una buena oportunidad enseñarles a nuestros hijos que reciclar es fácil y todos podemos hacer la diferencia. Gracias.